Esta discusión en la que estamos en este momento, en las clases de lógica que llevábamos en el bachillerato, nos daban una explicación acerca de las falacias de verdades a medias. Pareciera que hay cosas que son ciertas, pero también ocultan ciertas cosas que no son así. El ejemplo que más nos daban era que el sol siempre sale al oeste en el planeta Tierra, y esto parece que si lo vemos en todas partes, pareciera que es así, se oculta por el oeste, pero en el polo norte el sol se mete por el sur y en el polo sur se mete por el norte. Estas son estas verdades a medias. Esta ley contiene eso. Por eso nosotros especificábamos que en parte del argumento podemos acompañarlo en lo general. Ese es nuestro razonamiento. Encontramos razones que podrían argumentarse y discutirse. No se dio esa discusión, también lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Estado tiene, la rectoría la tiene, la Constitución se la da. Está bien especificarla, explicitar cosas que ya tiene el Estado, pero hay otras cosas que ahí no están dichas y que quedan ambiguas. Miren, en esta reserva se dice que el Estado o una secretaría que puede otorgar títulos de concesión se las puede dar a las paraestatales. Estas paraestatales pueden ejercer la exploración, la explotación, es decir, todo el proceso de la cadena, sin ninguna licencia, les dan un título, sin que puedan pasar de todos esos trámites que le estamos reclamando a la iniciativa privada, de todos esos abusos que hoy estamos señalando, que existen, que pareciera nuevamente, repito, verdades a medias, el Estado los va a tener sin tener que hacerlos. Y no es que desconfíen las paraestatales, pero a ver, existe competitividad en que el Estado pueda acceder a títulos, exploración, explotación, producir. Imagínense un productor minero que dice, voy a dedicarme a extraer oro, pero mi competencia es el Estado. Yo tengo que pasar por un proceso de todo lo que aquí se ha dicho para que pueda tener la concesión y la Secretaría puede otorgarle a la paraestatal que sea, porque así lo dice, todo, todas las facilidades para que pueda hacer este proceso. Entonces, no estamos hablando de una competencia, estamos hablando de una inequidad en este asunto de la competitividad. Y ustedes en el razonamiento que tienen deben entender que nuestra Constitución, en todos sus artículos lo que nos dice es que esto es una economía mixta, el extremo de dar un manotazo en la mesa y decir, hay cosas malas y no reconocer que en todo lo que hay malo también hay cosas buenas y no entrarle a una ruta de regularización, es decir, tendríamos que regular lo bueno y quitar lo malo, pero ir al extremo es como todo no tiene remedio, hay que empezar de cero, esto no puede ser así, no debe de ser así. Miren, en el área, digamos, de la agricultura, de lo forestal, hay regulaciones que permiten que haya esa gradualidad, esa regularidad. Debiéramos de hacer una reglamentación que regule como lo está en el aspecto agrícola y aquí lo que queremos hacer es quitar de tajo todo. Sí, en el argumento podemos acompañar eso, hay exceso, sí, hay sobreexplotación, sí. Sí, repito, pero esta es una verdad a medias y tenemos que generar condiciones para generar competitividad. Bueno, sencillamente acabamos de validar el T-MEC y ahí hay cosas que en competitividad violentarían acuerdos comerciales internacionales. Por eso hay que tomar conciencia de las cosas que nos pueden repercutir y repito, estos asuntos tan sencillos como este de la competitividad pueden ser motivo de impugnación en esta hoy iniciativa que aquí se está presentando, porque no tuvimos un espacio necesario de discusión y de poder arreglar algo que en términos generales podemos acompañar estas verdades que allí se dicen, pero que están, repito, a medias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.